Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. Bueno, muy buenas noches. Estamos en vivo, estamos por metro. Son exactamente las 9 y un minuto para terminar con el debate de que el programa es grabado o en vivo. Era grabado o va en vivo. Estaba invitado, estábamos esperando a Diego Santilli. La verdad, tengo muchas ganas de hablar con él, pero por motivos personales que entendimos perfectamente. Su jefa de prensa, Karina, nos llamó, nos explicó que el fin de semana este se lo estaba dedicando a los hijos. Sabemos todos que Diego pasa por un momento personal complicado y entonces nos pareció muy coherente haber postergado esta entrevista y haberse dedicado a los hijos. Diego Santilli va a estar con nosotros el próximo viernes en vivo conversando, está comprometido. Hoy tenemos, sin embargo, un programa absolutamente especial y explosivo. Por varias razones, después les voy a decir de quién se trata. Solamente voy a poner esto, que exactamente hace 10 años golpeaba la pantalla por muchísimas razones y por tratarse además de un periodista muy potente que todavía hoy lo sigue siendo. Pasaba esto. Diré, ponga este tape y en dos segundos, cuando vuelvo, les voy a decir quién estás conmigo. Un gran provocador de la televisión argentina, un amigo y me encanta estar haciendo este programa con él en vivo. Ponga esto y ya vuelvo. Póngale. No sería la primera vez que los que están presos son inocentes, digo. La gran inocencia de nuestros clientes son inocentes. Esperemos a que la justicia diga lo que tiene que decir. Está bien, pero la justicia viene después. Seguro. Digamos, el hecho lo van a juzgar. Es extraño que nosotros no sigamos pasando los materiales que tenemos. Desde el punto de vista periodístico ya dije que vos sos el productor de esta porquería no lo pongo bien. Está bien, pero me parece muy extraño que no pasemos los materiales periodísticos. De hecho, me parece muy, muy extraño. Y por esa razón, Mauro, dejo de trabajar en este mismo momento en el programa. Muy bien. Si vos creés que esto termina acá, no termina acá. A ver, en principio la reflexión es, todos estábamos más jóvenes. Vamos a presentar a un gran amigo, a Diego Suárez, que además es el productor de este programa. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Está muy bueno. Estoy nervioso por estar sentado acá. ¿En serio? Totalmente. Sí, claro que sí. Bueno, yo primero quiero decir que Diego es el productor general de este programa, pero además es un gran provocador. Es un hombre que se animó, quizás, a lo que muchos no se animan. Hoy vamos a hablar con Diego de cómo termina la historia con Mauro Viale ese día, porque hay un final, ¿no, Diego? Claro, que gracias a que este programa lo produzco yo, de que vos sos mi amigo, podemos pasar la otra parte, ¿no? Para que después planteemos un debate sobre la edición en los programas de televisión. La edición cambia un concepto. Vamos a mostrarles cómo una misma cosa, un mismo tema editado de distintas maneras, cambia totalmente el concepto. Pero lo primero que vamos a mostrar, Diego, y me encanta ir, ¿cuántos años atrás? Exactamente 10. 10 años atrás, ¿no? Pero aparte Mauro también estaba más joven. Vos tenías pelo. Totalmente. Bueno, uno no nació pelado. Es decir, en realidad... Igualmente me estoy poniendo, Pedro. Sí, 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 sí. Pero vamos a ver cómo termina esta historia. Cuando Diego Suárez... Eso era en vivo, ¿no? Eso era en vivo. Eso es lo que tiene el vivo. Por eso cuando pasó acá lo de Pierri, lo del hijo de Pierri, es algo que uno ya está acostumbrado a vivir estos temas en vivo en la televisión que pueden pasar y que después te puede dejar en el archivo durante tantos años. Y esto lo pasan todo el tiempo. Pero como bien decía recién y antes de ir al tape, ¿cómo se puede cambiar, no es cierto? Y cómo puedes dejar a una persona, bien o mal parada, según te quieran en ese programa o no. Y de acuerdo a un corte nada más o a una edición, hoy más que nunca, te diría, donde todo está tan digitalizado. A ver, Diego, dejaba el programa después de discutir con Burlando... Qué pelotas vos también, ¿no? Después de discutir con Burlando, de decir una verdad que hoy tiene más peso que hace 10 años, hoy tiene más fuerza. Y sí, porque Xavier Ferraro Vázquez fue preso, fue culpable de manejar autos mechizos. Digo, en ese momento, claro, nadie estaba conmigo. No, pero además se dice ahí cuántos inocentes que están en cana. Sí, sí, por supuesto. Y sigue siendo la misma historia. 10 años después discutía con Burlando, dejaba el programa, renunciaba en el aire y lo dejaba a Mauro Viale descolocado. Pero miren cómo termina el tape. Póngalo, miren la última parte. A ver. No sería la primera vez que los que están presos son inocentes. Digo, esperemos a que la justicia diga lo que tiene que decir. Está bien, pero la justicia viene después. Seguro. Digamos, el hecho lo van a juzgar. Es extraño que nosotros no sigamos pasando los materiales que tenemos. Desde el punto de vista periodístico ya dije que vos sos el productor de esta porquería no lo pongo de nadie. Está bien, pero me parece muy extraño que no pasemos los materiales periodísticos. De hecho, me parece muy, muy extraño. Y por esa razón, Mauro, dejó de trabajar en este mismo momento en el programa. Muy bien. Lo voy a explicar. Diego tiene razón porque él hizo un trabajo periodístico fuerte y creo que él se siente un poco desautorizado por el tema periodístico. Pero como yo tengo un poco más de experiencia que él, porque soy más grande, y tengo una carrera de 37 años, no la voy a tirar a la borda, digamos, por interpretaciones estúpidas. No las de él, sino por las que pueden venir. Entonces, como yo no quiero complicar un canal, ni un programa, ni a mí mismo, obviamente, y tengo un poco más de tranquilidad que Diego, digo, Diego tiene razón. En lo periodístico él hizo un trabajo impecable. Y en el tema este de tanta basura, yo no quiero meterme más porque la verdad es que siempre se tergiversa. Es tema de la justicia. Así que se enoje Diego, que después voy a hablar con él o no, lo doy por terminado porque puede tener ramificaciones imparables. Bueno, a ver, en principio, como terminaba, era una cosa. Y después de escucharlo a Mauro, fue otra cosa. Pero antes de que vos me cuentes todo lo que pasó después, si hubo una conversación con Mauro, Mauro es un periodista muy especializado, tiene muchas horas de vivo, pero se nos notaba nervioso ahí. Sí, porque hay muchas cosas que pasaron ese día. Pero además de eso, dejame más allá de eso, que es hablar de mí. Lo que quiero decirte es, si vos googleás o ponés YouTube y buscás la renuncia de Diego Suárez o la pelea con Mauro, vos vas a ver que solamente está la parte donde yo renuncio y donde Mauro dice 0, 609, tanto, tanto. Y ahí queda. Como que no me dio importancia. Te ningunió. Como que me ningunió. Digo, yo estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a eso. Pero la verdad es que si vos querés realmente valorar el trabajo periodístico que yo hice... Bueno, pero no lo reconoce, ¿eh? Pero nadie lo muestra. Y eso pasé ese día en ese vivo, en el año 2003. Pero te quiero decir algo, Diego, y ahora abrimos ya las líneas de Facebook y Twitter porque le van a poder preguntar en vivo a Diego, son 9 y 10. Yo sé que Jimena se enoja porque digo la hora, pero quiero mostrar que estamos acá, que estamos en vivo. Sin embargo, pocas veces he visto a Mauro Viale reconocerle a alguien algo en vivo. Es decir, Mauro dice, el trabajo de Diego es impecable. Lo admira, lo valoriza. Sí, 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 sí. Vamos a abrir las redes sociales. La tenemos a... A ver, decime. Evelyn. Evelyn. No, es que me cambiás. Evelyn. Tenemos los... A ver, decime, los Twitter. El Twitter es arroba Leo en vivo. Sí. Y el Facebook Leo en vivo. Está bien, pero no te dejé a vos, que sos Emanuel, decir el Twitter, entonces. Claro, muy buenas noches. Dejame recordar el Twitter, que es arroba Leo en vivo. Y bueno, ella es Evelyn y se van a cargar de Facebook. Ahí está, el Facebook y el Twitter están tirados. Entonces pueden preguntarle lo que quieran a Diego. Hay un contestador también automático. Bueno, a ver, Diego, terminó el programa. ¿Vos te fuiste del canal? Sí, sí, yo me fui del canal. Me acuerdo que ese día llovía, pero terriblemente. Era, hacíamos el programa, veníamos de hacer el programa todos los días. De lunes a viernes, era mediodía con Mauro. Había sido el pase de Mauro Viale de América 2 a Canal 9 con la compra de Adad a Canal 9. ¿Adad se enoja con vos por eso? Tengo una discusión con Adad por ese tema, porque en realidad yo sentí que el canal no me apoyó. Y en realidad yo tengo que serte muy honesto. Por eso está bueno pasar esta otra parte para también hablar un poco de esto que hablábamos antes en producción, que es en realidad la edición en un programa o de alguna u otra manera hacerle decir a una persona lo que verdaderamente no quería decir o decir. Pero el tema es así. Esto pasó un sábado. Era fiebre de sábado por la noche el programa. Esto pasó un sábado. Sábado a las 10 y media de la noche. Yo me fui, pero imagínate, vos me conocés. A ver, vos, después de ver, si yo te conozco, sé que sos muy calentón. Ahora estás más tranquilo. Estabas más joven, ahí lo tenemos, con más pelo. Pero discutías con Burlando, que ya era un abogado muy prestigioso. Sí, que te cuento que después me invitó a comer sushi y fuimos al Sushi Club de las Canitas. Entonces, a ver, para ir teniendo como una especie de un correlato prolijo. Sí. ¿Quedás peleado con Mauro? ¿Te vas del canal o te quedás en el canal? No, 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 me voy del canal, saco mi auto del garage, me acuerdo y me voy. Burlando te llama para comer sushi. Burlando me llama por teléfono y fui a comer sushi con él a las Canitas, él estaba con un grupo de amigos. Perfecto. Con esto, ¿qué te quiero decir? Había muchos abogados, había muchos periodistas, estaba Pilar Smith, Teto Medina. Había muchos periodistas en el programa, no me acuerdo ahora mucho todo. Damboriana, que me lo encontré hace poco, abogados que me encontré en C5N el otro día con vos. ¿Qué pasa? Ahí se la defendía mucho a Moria Kazan, porque este problema era con Javier Ferrer Vázquez, el hoy ex de Moria Kazan. Entonces, ¿qué pasa? Se la defendía a Moria Kazan de una manera terrible, pero en verdad este hombre era un delincuente, es un delincuente, fue preso por este tema. ¿Era o es? Es, porque pagó su condena, estuvo preso, pero digo, en ese entonces robar un auto era delito, hoy sigue siéndolo, así que para mí es un delincuente. Ahora, con esto quiero decirte que en ese momento lo que a mí me dolió de Mauro, Leo, es que no apoye a una persona que lo apoyó a él, que trabajó para él durante mucho tiempo. Pero él lo explica, Diego, él explica que con más experiencia y más años no se podía jugar el programa. Vos estabas como panelista o periodista y él era el conductor y productor general. Es decir, él no podía seguirte. Yo te entiendo perfectamente. Para mí que Mauro en ese momento tuvo miedo. Por eso tuvo miedo a burlando, que después me llama para ir a comer. Es el miedo de la experiencia, no es el miedo del cagón. Es el miedo de la experiencia de decir, pará, no me voy a hundir con barco y todo por una declaración que en todo caso la tenés que resolver en la justicia. Me parece a mí, no sé. Yo hoy tengo la mejor, de hecho... ¿Estás bien con Mauro? Estoy bien con Mauro. Lo podríamos invitar a Mauro acá. Pero por supuesto, y de hecho valoro mucho a... ¿Vendría Mauro Viale acá, por ejemplo, a hablar conmigo? Yo creo que con Jonathan, con su hijo vendría. Que te puedo decir que tiene una excelente relación. Porque yo con Mauro tuve una excelente relación. ¿Y qué relación tenés con Javier Vázquez al que le decís lo que le decís? Nada, fue preso, ya está, mi investigación fue la que... Con Moria trabajé. Con Moria trabajé. Después de esta declaración. Después de este tema trabajé para ella. Moria hicimos muchas cosas, tiene que ver con el teatro. Con otro delincuente que es Luciano Garbellano. Que bueno, gracias a Dios se lo sacó de encima. ¿Quién se lo sacó de encima? ¿Moria? Para seguir tú un poquito. Se lo sacó de encima a Moria Kazan. Recordá, lo último que le hizo fue lo de las cosas en Paraguay. Un delincuente. Es decir, Moria es, como ella dice, teflonada, ¿no? Pero tuvo al lado suyo gente pesada. Pero, es decir, aprendiz de mafioso, como yo le digo a ellos. No te da miedo, sos un hombre joven, sos un provocador profesional, sos un tipo inteligente, muy inteligente. No te da miedo ir de frente con tipos tan pesados, tan expuestos, tan mediáticos. Leo, me han amenazado, me han amenazado un montón de veces. Y cuando digo esto, no lo digo como otro que dice, me han amenazado y le han gritado pelotudo. Sí, sí. A mí me han amenazado de muerte. De hecho, hay un tape. Si lo querés ver, está el tape. ¿Tenemos un tape? Sí, tenemos un tape. Lo tiene el dire ahora, el tape. Este programa, de verdad, está armado minuto a minuto. Porque no solamente lo sacamos de la galera y me pareció muy piola, sino que esperábamos a Diego Santilli. Todo bien, Diego, igual. Te espero el viernes. Tenemos un tape de una amenaza. De una amenaza que me hace saber Ferrer Baje que pide que me maten. Esa fue una amenaza que llegó a la justicia, digamos, no quedó en solamente... Es que es muy fuerte la frase. Vamos a ver este tape. Estamos hablando de cuántos años atrás acá. Exactamente 10 años. Pero, a ver, la televisión no solamente no cambió mucho, sino que los conceptos siguen siendo más o menos lo mismo. Los inocentes, los presos, sos un turro, sos un cagón, sos un garca. Lo que le decía Luciano Garbellano a Diego... Javier Fernández Vázquez. Perdón, Javier Vázquez a Diego Suárez hace 10 años. Mirá, dale. Bueno, escuchá una cosa. Me contó que Diego Suárez tiene una cámara oculta tuya. Sí. Está todo bárbaro. Andá y apriétalo vos a Diego Suárez. Decirle que no joda más. Andá vos y apriétalo vos. Marmita. Y demostrame tu amistad. Arreglame eso. Me lo debés. Arreglame eso. Andá y apriétalo vos a Diego Suárez. Decirle que no joda más. Bueno, a ver, ¿a vos te gusta provocar porque decís verdades? ¿Te gusta provocar para que levanten los medios lo que decís? ¿O sos un provocador natural y te gusta provocar porque te hace bien? No. Vos me conocés hace muchos años. Sí, sí. ¿Eh? Sabés que a mí lo que me gusta, digamos, no soy un paladín de la justicia. Todos tenemos muertos en el placar. Está todo perfecto. Lo que sí no me gusta es cuando ya se torna como estos casos. En donde en verdad estamos hablando de gente que se puede equivocar mal y puede llegar a cometer un desastre peor al que creen que están haciendo. Digamos, con esto quiero decirte. Este tipo se manejaba en auto mellizo porque le quería demostrar a Moria que era el gran empresario. Pero un tipo así que le dice a un seguridad lo que le está diciendo. El seguridad por quedar bien me puede venir a apretar a mí. Me puede hacer algo, me puede matar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Y no deja de ser un pelotudo este tipo. Bueno, a ver, Diego no tiene pelos, tiene pocos en la cabeza, tampoco los tiene en la lengua. Vamos a ver un poquito lo que le dice la gente y lo que le pregunta la gente. Evelyn, Emanuel, díganme las preguntas. Déjame recordar el Twitter que es arroba leonvivo y en este caso la pregunta es de Bruno de General Pacheco y dice si está arrepentido de abandonar el programa de Mauro. Es una excelente pregunta porque déjame que yo agregue que eso te costó. Esas cosas tienen un costo. Te fuiste de un tipo grande, te fuiste en vivo, sin red, lo patoteaste y te costó unos años de no estar en el medio. Sí. No solamente me costó. A ver, yo me encontraba con periodistas, con productores. Diego, te felicito, sos el mejor. Le hiciste esto a Mauro. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Pero claro, me costó que otros tengan ese prurito de no. Diego Suárez no porque tiene ese problema. ¿Hoy pasa esto todavía? ¿Hoy pasa Diego Suárez no? ¿Hoy pasa? Sí. Tengo algunos problemas. Yo me equivoco, a veces digo, no con la persona equivocada. Me peleo con la persona equivocada. Digamos, tuve mucho tiempo peleado con Daniel Haddad. Eso hizo que en el momento de más fuerza de Daniel Haddad, a ver, no solamente no pueda trabajar en sus canales ni en sus medios, sino que acá viste que se conocen todos. Levantás un teléfono y decís, no, ¿para qué lo vas a contratar a Diego Suárez? Vamos a volver a Mauro primero. ¿Vos a Mauro le pediste disculpas alguna vez? Yo no tengo que pedirle ninguna disculpa porque yo cumplí con mi trabajo. Perfecto. Hice lo que a mí me pidió el programa y el canal. ¿Te gustaría volver a trabajar con él? Estoy arrepentido de haberme ido de esa manera porque no hubiese dejado un vivo, pero ahí tenía 25 años. O sea, de lo que te arrepentís es de la forma, no de haber pedido. Me arrepiento de la forma. Había todo un contexto por lo cual lo hice. Hoy, por ejemplo, con 10 años más, ¿cómo te hubiese sido? Me hubiese callado la boca y después lo reputeo en la producción. Claro. Y nos peleamos en producción, pero no se entera nadie. Exactamente. Me pueden echar también, pero digamos, está mal. Está mal lo que hice. Está mal haberme levantado y haberme ido. ¿Él se nos puso con vos? No, al contrario. De hecho, con el tape que pasás, yo no, desde que lo conozco a Mauro Viale, nunca lo vi pedirle disculpas a nadie. No, mira, Diego, yo no sé si Mauro está viendo o no está viendo. La verdad que una vez, hace poco Carlos Monti me dijo, siempre te ven, aunque estés en un medio, arriba, abajo, chiquito, siempre te ven. Si Mauro está viendo esto o alguien le dice que están poniendo esto al aire hoy, ¿se enojaría? ¿Se enojaría verse Macoven remontar esto, refutar este escándalo? Mauro es un gran productor. Mauro es un tipo que sabe de este medio. Él no se podría enojar por esto porque sabe que él, con un tape así, haría cualquier cosa, digamos, lo daría vuelta de todo. Que de hecho, mucho lo veo en Jonathan, en El Hijo, que me encanta aparte porque me parece un pibe, además de inteligentísimo, muy preparado. Se nota que tiene también un poco todo ese apoyo de Mauro. Es un buen pibe. Entonces, digo, yo conozco cómo Mauro trabaja, es un tipo que trabaja, se levanta a las 5 de la mañana. Yo me acuerdo que lo llamaba Mauro a las 4 de la mañana para decirle, Mauro, pasó tal cosa con lo de Javier Ferrer Vázquez. ¿Me entendés lo que te iba a decir? Y el tipo estaba con el teléfono laburando. Entonces, por eso te digo, enojarse no. No, yo le tengo un gran respeto. Yo aprendí mucho de Mauro Veale. Yo le agradezco a Daniel Haddad que me haya dado la primera oportunidad. Ahora hablamos de Haddad. A ver, Haddad, te peleás con Daniel Haddad en un momento donde él era, y es, un jerarca de las radios en la Argentina. De hecho, ha cambiado la radiofonía argentina en muchos aspectos. Ok, te peleás con él, no podés laburar. Hoy, ¿qué le dirías a Haddad? No, nada. ¿Está peleado con vos él? Sinceramente, sí, bueno, él supuestamente no, digamos. Supuestamente no, porque yo no soy nadie para él. Lo que sí te puedo decir es que él me contrató para trabajar con Mauro. Bueno, el otro día entramos a C5N los dos y nadie te mató. No, nadie me mató. Por más que no sea de... Nadie me mató, pero todos tienen un prurito, ¿viste? Como Eduardo Feynman, que Eduardo me dijo, me mataste durante tanto tiempo. Le dije, Eduardo, nunca te maté. Ese prurito del que hablás vos, ¿no es una sensación tuya y la verdad que la gente ya no tiene más nada? Todos nos equivocamos, todos tenemos un muerto, todos tenemos errores. Pasó hace muchos años. A ver, ¿no es una sensación tuya y la verdad que la gente ya se olvidó, perdonó, corrió? ¿O realmente hay gente que te tiene marcado? Puede ser. Hay gente que me tiene marcado por una sencilla razón, porque yo en su momento dije las cosas como las querías decir. Nunca me importó, yo estaba trabajando en Canal 9 y el padre Julio Grassi lo estaba buscando toda la policía. Yo estaba dentro del canal con Mauro Vial, estaba Mauro, Chiché Gerblum, Laje, Haddad. Y yo agarré al camarógrafo y le dije, vení, vamos a hacer todo el backstage de eso. No voy a decir el nombre, pero el director de noticias me agarró el casé de la cámara. Y yo le dije, ¿y qué me sacas el casé de la cámara? Delante de Haddad, delante de Mauro. Digamos, yo... Ese coraje, ¿no? Esa valentía, Diego. Me cuesta esto. Esos huevos. Sí, me cuesta no tener el lugar que... Tendría que quizás tener en la tele. ¿Cuál sería ese lugar? No, tendría que tener una continuidad que no tengo que me la genero yo produciendo o haciendo mis propios programas. ¿Dónde crees que tendrías que estar que no estás, por ejemplo? No, no sé, no te podría decir eso. La verdad que no te lo podría decir. Lo único que sí te digo es que yo nací trabajando en esto. Aunque te parezca mentira, nací porque desde que yo tengo uso de razón desde chiquito, ya me metí en esto de la televisión. Yo si querés que te diga algo que te quiero, que sos mi amigo hace más de 20 años, yo creo que te equivocás. Esto lo discutimos muchas veces fuera de cámara. Te equivocás en la forma, no en sí el tema en que discutís. Tenés huevos, tenés coraje, decís lo que por ahí nadie se anima, pero por ahí te equivocás en la forma. Es decir, si eso lo discutían fuera de cámara y no en el aire y no le plantás un vivo a Mauro o a cualquiera, quedaba mejor, ¿no? Y sí, tenía 25 años. Claro, claro. Nunca tuve a nadie que me apoye como para decirme a Dios, tenés que hacer esto del otro. ¿Qué querés que te diga? Lamentablemente no sé, no... Yo te voy a decir algo, ¿no? Casi te diría que estamos terminando el programa. Por eso... Tenés algunos textos igual. No, por eso, por eso. Pero quiero que los chicos hagan una pregunta más cada uno. A ver. A ver, Evelyn. Acá te pregunta Fernando de La Plata, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción con la amenaza? Está buena la pregunta. ¿Te asustás? No, la verdad que no. Ahí me apoyó el abogado del canal. Decime la verdad. Esto se llama Con Todo. Otra de las cosas que cambiamos el título. También. Grandes novedades. A ver, si alguien te dice te amenaza y te amenaza en serio con un tono de voz firme, ¿no te asusta eso? Me han amenazado mucho, Leo. ¿Y no te asusta? La verdad que siento que el día que me pase algo me va a pasar y no me van a avisar. Es lógico que si me meto con ciertas cosas puede pasar. El otro día me enteré que murió un periodista que tenía un programa de radio en Villa 31, en una radio, porque había denunciado droga y lo mataron. De hecho, uno de los prófugos de Seiza es uno de los que lo mató. Y ahí me quedé y dije, siempre hay un loco que puede hacerse cargo de esa amenaza, ¿no? Diez años después te digo más que nunca. Seguro. Vivimos en una ciudad peligrosa, vivimos en un país peligroso. Hay una pregunta más ahí, Emanuel. Sí. Gonzalo Rodríguez pregunta si le costó volver mucho a los medios después de la pelea con Mauro. Y sí, era un poco lo que decía antes. Sí, está contestada la pregunta. Y aprovecho porque me quedan cinco minutos de aire para mandar un tape. Tenemos más tape, a ver, a ver, vamos a poner, esta es una sorpresa, mírenla. Tape, diré, por favor, póngalo. Uy, mirá qué tiene. Ya hay que llevarse a todo el colegio. Se merece la fusión, la fusión, la fusión, la fusión, la fusión. Maricón, ¿qué te pasa vos, Anel? Dale, levantate, maricón. Le tenés miedo, boludo, no, levantate. Dale, vení. Vení. Dale, pegale. ¿Qué es chico? ¿Qué pasa? ¡No, señorita! ¿Por qué se están peleando? ¿Qué pasó? ¡Me está bajando! Es que se que también se me lo quiso pegar. Pero, ¿qué es lo único que saben así de pelear? Levantate vos. Mirá cómo te pusiste. Mirá el guardapolvo. Además de incumpledoso peleador. Mirá, sí, vos. Mirá, Daniel. Daniel, vení para acá. Daniel. ¿Qué es eso? Una nota de la directora. Tenés que firmar. Así de sencillo. Tenés que firmar. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? Vení acá. Vení acá. ¿Qué? ¿Qué? Voy a dejar las cosas del colegio. ¿Qué colegio? ¿De qué colegio? ¿Para eso te mandan uno al colegio? ¿Eh? ¿Para que nos hagas pasar papelones? Ahora yo me tengo que bancar que la señorita directora me mande una carta diciéndome que me tengo que presentar en el colegio porque el señor... Vas a respetar a los mayores. ¡Ay! ¡Dená! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Ay! 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 A ver, primero entiendo, después de que te daban semejante paliza, también entiendo por qué eso es tan provocador, pero tenemos el recuerdo invalorable de Adrián Guillo, ¿no? Los que tenemos hoy más de 50 largos, sabemos que fue un actorazo, que murió de una manera muy trágica, y verte a vos como actor, ¿eso qué tiene? ¿Cuántos años tenías? Claro, tenía 11 años ahí. Tiene 25 años. O sea que la televisión la llevas adentro. Pero por eso te lo digo, digamos, yo paseaba por los pasillos de Canal 7, Marta Bianchi, Víctor Laplace, Olga Subarri. Ah, increíble. Yo tengo anécdotas, pero que no me las voy a olvidar nunca más. ¿Sabés qué te voy a pedir? Porque me quedan realmente muy pocos minutos. Se fue rapidísimo el programa. Me encantó hacer este programa. Yo te quiero, Diego, creo que vas a tener el lugar que merecés. Todos cometemos errores, vos los reconoces. Me quedan 3 minutos. Hablale a Mauro y a Daniel Haddad. Eso quiero, que le hables a Mauro y a Daniel Haddad. Por ahí quedó alguna cosa pendiente. No fue lindo verte ir de un vivo. Sé que hoy, 10 años después, no lo harías. No lo harías así. No, no lo haría porque aprendí. Yo te digo, yo soy muy respetuoso de la gente que me dio una oportunidad. Daniel Haddad me dio la oportunidad de trabajar en la televisión de aire. Que no es poco. Que no es poco. Y confió en mí. Y Mauro Viale me dio el ejercicio de la profesión que necesita cualquier movilero, cualquier periodista para integrarse a un medio tan maravo como es ese. Para mí fue un maestro. Yo los respeto. Respeto a ambos. Obviamente, yo siento que con Mauro Viale hoy puedo volver a trabajar o no, si se dan las circunstancias. Daniel Haddad es una persona que yo, muchos les puede gustar o no, yo la respeto. pero siento que él me metió en un freezer. Yo siento que él me metió en un freezer. Esas son las reglas, Diego. Son las reglas de juego. Hiciste algo mal. Sí. Afuera. Me acuerdo que Jorge Vial, cuando empezó PAF, la presentación era él saliendo de un freezer. porque había estado frisado. Diego, ¿con esto qué quiero decirte? Yo entiendo estas reglas, pero digo, ¿cuándo se termina el freezer? No, nunca se va a terminar el freezer, realmente. Me queda un minuto. Yo quiero, bueno, agradecerte. Por favor. Esto fue ir para atrás para recordar y ver que la televisión tampoco cambió tanto. Un tipo corajudo, un provocador que se animó a hacer por ahí lo que muchos no se animan y son, viste, yo digo, con el dolor ajeno somos todos cancheros, ¿no? Pero vos te animaste. Y decirle a Diego Santilli que lo esperamos el viernes que viene, Diego, si no venís, vamos nosotros porque tengo muchas ganas de hablar con vos. Es un político joven, creo que tiene muchas cosas para decir y lo vamos a tener como lo prometimos y como lo prometió él en vivo, si Dios quiere, en con todo, el viernes a las 9. Chicos, nos vamos. Me están sacando del aire. Diego, gracias. Por favor, ¿te puedes ir con un tape que tenemos? Tenemos un tape que tiene que ver con Sandro. Diré, póngalo y cuando termina, termina. Hasta el viernes que viene con Diego Santilli. Gracias. ¿Voy? Yo, Diego Martín Suárez y canto. Vas a hacer eso que pone la cara, va. Que pongo la cara, sí. ¿Desde cuánto hace que están tocando ustedes? Y un año y medio, casi dos. ¿Ensayan mucho? Sí, sí, ensayamos mucho. Sí, más los chicos que tocan, porque en realidad tocan, por más que hay gente que no lo quiera creer que están todos a su derecho, pero ellos tocan. ¿Por qué supones que hay gente que no lo puede creer? Porque, bueno, hemos tenido muchos comentarios, hemos escuchado, mismo en el colegio, no lo quieren creer los chicos. La gente grande no, pero también, hay gente que no lo quiere creer. No lo quiere creer. Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero.